¡ClearMaker! ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Qué alegría verlos de nuevo! Solo estaba jugando al juego del sobre musical. ¡Aquí voy! ¡Que empiece la música! Bien, debo seguir pasando el sobre a mí mismo hasta que la música... ¡Ah! ¡Oigan, amigos! ¡Gané! No hay premio esta vez. Solo está esta otra capa de un color diferente de papel de seda. Tengo una idea. ¿Por qué no juegan ustedes conmigo? ¡Será muy divertido! ¿Sí? ¿Están listos? ¡Prepárense! ¡Aquí vamos! ¡Que siga la música! ¡Oh! ¡La música se detuvo y yo gané! ¡Oh! ¡Creo que es un premio! ¡Lo es! ¡Oh! ¡Pero qué hermosa foto! ¡Miren esto! ¿No es preciosa? ¿Dónde puedo ponerla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Con todas las demás! ¡Vean esto! ¿No? ¡Se ve precioso! Ahora voy a limpiar los restos de papel de seda. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer con todo esto? ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Intentemos algo! ¡Intenten transformar los restos de papel de seda en un magnífico y colorido diseño! ¡Hagámoslo! Además de papel de seda de colores, necesitaremos cosas de las gavetas lucas. ¡Una hoja de papel blanco! ¿Qué es esto? ¿Una coliflor risueña? ¡No! ¡No te necesitamos! ¡Ven aquí! ¡Adentro! ¡Un recipiente y una esponja! ¡Y un poco de agua! ¡Wow! ¡Alto! ¡Lo dejaré por aquí! Bien, para hacer su propio diseño de papel de seda, como este de aquí, deben hacerlo sobre papel viejo, ya que podrían ensuciarse. Ahora, tomen trozos de papel de seda de color y arrúguenlos como bolas. Pueden hacer los tamaños y formas que ustedes quieran. ¡Muy bien! Vamos a dejar las bolas de papel a un lado por ahora, porque hay que mojar el papel completo con la esponja. Ahora, tomen todas las bolas de papel de seda y ordenenlas sobre el papel húmedo. ¡Listo! Cuando las hayan ordenado, agreguen más agua con la esponja y verán cómo el color del papel de seda se destiñe. ¡Eso es! Y cuando esté bien mojado, dejen que se seque durante la noche. ¡Buenas noches! ¡Buen día! Cuando el papel de seda esté seco, prepárense para la magia. Quiten las bolas de papel de seda, de esta forma, y abajo verán un fantástico y colorido diseño. ¡Se ve muy bien! Vean la tinta del papel de seda. Se destiñó sobre el papel con el agua. ¡Es un gran efecto! ¡Y luce perfecto! Podrían usarlo para una tarjeta o papel de envolver para un ramo de flores. ¡Lindo! ¡Lo disculpen! ¡Sí está mejor! ¡Intenten hacer un increíble diseño de papel de seda! ¿Quién está roncando? Ah, son las figuras. Se durmieron otra vez. ¡Vamos a despertarlas! ¡Sí! ¡Soy una figura! ¡Soy una figura! ¡Soy una figura! ¡Soy una figura! Yo soy el círculo. Soy un triángulo. ¿Qué harán los triángulos esta vez? ¿Pueden adivinar? ¡Es un puerco spin! ¡Bien hecho, triángulo! ¡Es hora de volver al estante! ¡Oh, me encantan esas figuras! ¡Son realmente, realmente increíbles! ¡Ellas son los... ¡Llegó Clacky! ¡Minuto de arte! ¡Minuto de arte! ¡Es el minuto de arte! ¡Vamos, amigos! ¡Y esto es lo que haremos hoy! ¡Una llamativa vasija donde metas lo que elijas! ¡Perfecta para todas tus cosas de escritorio! ¡Bien! 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 ¡Para hacer una linda vasija como esta necesitan una bandeja de plástico, muchos adornos como lentejuelas, cuentas y joyas de fantasía, una pequeña maceta de plástico y un rodillo pastelero! ¡Además necesitan arcilla para modelar que pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades! ¡Volveré enseguida! ¡Uf! ¡La encontré! ¡Aquí está la arcilla para modelar! ¡Bien! ¿Creen que sea posible hacer algo como esto en solo un minuto? ¡Imposible! ¡Ah, bueno! ¡Averigüémoslo! ¡Tendré que moverme muy rápido! ¡Pero no se preocupen porque repasaré los pasos al final! ¡Están listos! ¡Bien! ¡Hagámoslo en un minuto! ¡Comencemos! ¡Bien! ¡Sacamos una porción de arcilla y la extendemos en la forma de una salchicha plana! ¡Eso es! ¡Seguimos amasando! ¡Una y otra y otra vez! ¡Muy bien! Ahora tomamos la maceta y la envolvemos con la arcilla. ¡Eso es! La cubrimos completamente de esta forma y doblamos el borde hacia adentro. Y luego por arriba. Doblamos el borde para hacer la forma de una vasija. ¡Eso es! ¡Está quedando muy bien! ¡Apresúrate! ¿Queda poco tiempo o no? Sí, sí, muy bien. Y cuando esté completamente cubierta de arcilla... ¡Ya estamos listos para poner los adornos! Sobre la bandeja hacen rodar la maceta para que se entierren de esta forma. Pueden usar las manos. De esta forma. Pongan los adornos que ustedes quieran. ¡Quedan 10 segundos! ¡Oh! ¡Quedan 10 segundos! Sigan presionando. ¡Que aún nos queda tiempo! ¡Vamos! ¡Aquí está mi vasija con adornos! ¡Fantástico! ¡Justo a tiempo! Estuvo cerca. Y cuando se seque y tengan más de un minuto, pueden cubrirla con pegamento blanco para asegurar los adornos. ¡Sí! Y pueden hacer una grande con un vaso mucho más amplio. Esta vasija está hecha con botones y es perfecta para guardar tijeras y pinceles. Pueden probar con tuercas, tornillos y arandelas. Ideal para sus marcadores. Vasijas con adornos hechas en un minuto. Ahora recordemos cómo deben hacerlo. Volvamos al principio y veámoslo otra vez. Extiendan la arcilla con un rodillo pastelero y envuelvan la maceta completamente. Luego háganla rodar sobre la bandeja con adornos. Para hacer una fantástica vasija con adornos. Intenten hacerlo en un minuto. ¡Aquí estamos, Mr. Maker! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Mira esto! ¡Esto será divertido! Me pregunto qué es lo que harán. Yo soy Púrpura. Yo soy verde. Yo soy amarillo. Soy celeste. ¡Es un pulpo! ¡Bien hecho, niños! ¡Nos veremos pronto! Ahora es momento de... ¡enmarcarlo! 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 ¡Ahora vengan a ver esto! Este dibujo espacial es de otro mundo. Es muy fácil de hacer y se verá tan bien que querrán enmarcarlo. Necesitan papel de color oscuro, papel brillante, papel de aluminio, botones, pegatinas, una tapa de plástico transparente, pegamento y una foto de ustedes. Tomen una hoja de papel oscuro. Tomen una hoja de papel oscuro. Para hacer su astronauta, rasguen papel de aluminio y formen cuatro rectángulos alargados. Estos serán los brazos y las piernas. Fíjense que las piernas sean un poco más largas que los brazos. Doblen un cuadrado como este para el cuerpo. Y péguenlos en la hoja. Luego, rasguen las manos y los pies con papel brillante. Y péguenlos también. Corten un rectángulo con bordes redondeados. Esto será parte del casco espacial. Luego, peguen esto encima del cuerpo. Ahora la parte divertida. Tomen la foto de ustedes y recorten la cabeza con mucho cuidado. Luego, péguenla encima del cuerpo. Todo buen astronauta necesita un casco espacial seguro. Para esto, peguen la tapa de plástico encima de la foto. Y ya que es transparente, se puede ver su cara. Para terminar el traje espacial, agreguen un parche de papel como armadura y unos botones. Luego, enrollen trozos de papel de aluminio como alambres delgados. Lucirán muy bien como los tubos del traje. Doblenlos entre el cuerpo y el casco y péguenlos. Para terminar el dibujo, peguen las estrellas y los planetas. Solo corten círculos con papel brillante de colores y luego péguenlos. ¡Listo! ¡Terminamos! Es un sensacional astronauta en el espacio. ¿Por qué no lo intentan? Y viajan al espacio como todo un astronauta. ¡Es un fantástico dibujo! Ahora todo lo que resta por hacer es... ¡enmarcarlo! ¡Pero qué gran efecto! Y ahora... ¡observen esto! ¡Es un dibujo muy sucio! ¡Pegajoso! ¿Ya adivinaron lo que es? ¡Es una fabulosa rana! Cada vez que tomo un cono de helado, sucede algo tonto que me hace botarlo. ¡Pero hoy no! ¡No, señor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, no! ¡Otra vez sucedió! ¡Ay, qué asco! Mi gran mala suerte con los conos de helado me dio una gran super idea. ¡Hagamos algo! Un increíble pote de helado falso que nunca jamás se derretirá. ¡Hagámoslo! ¡Necesitamos cosas de las gavetas locas! ¡Vamos! Esponjas. Un pote plástico y cuchara plástica. Pintura y un frasco de pegamento blanco. ¡Ah! ¡Ah! ¿Una aspiradora? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no hace falta! ¡Vete adentro! ¡Oh! 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 Un colorido adorno para tortas. Y por último, cartón corrugado y unas tijeras. ¡Wow! Bien, para hacer su propio pote de helado falso, como este que tengo aquí, tomen las tijeras y corten la esponja en formas de bola. Pero con cuidado porque las tijeras son filosas. ¡Oh! ¡Oh! Esto es un poco difícil, así que piden la ayuda a un adulto. Una vez que hayan recortado las esponjas, pongan pegamento en cada una. Y luego péguenlas en un viejo pote de plástico. Pero no olviden pedir permiso para usarlo. ¡Listo! Y ahora vamos a pintar las esponjas con un lindo color de helado. Y como a mí me gusta mucho el helado de menta, voy a usar el color verde. Ahora para la deliciosa salsa de chocolate, mezclen pintura marrón con pegamento blanco. Y ahora vamos a poner esto encima del helado. ¡Fantástico! Y sé que hará que esto se vea aún más delicioso. ¡Decorado de pastel! Vamos a esparcir un poco. ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Y qué les parece una oblea? Para eso necesitaremos un trozo de cartón corrugado. Y cortaremos un triángulo con un lado curvo como este de aquí. ¡Listo! Ahora ponemos esto en el pote. Y dejamos que todo se seque. Y ahora, como toque final, solo nos falta la cuchara. Ponemos una gota de pegamento al reverso de la cuchara plástica. Solo una gota nada más. Y luego la ponen en el pote. Y esperan a que se seque. ¡Fantástico! ¡Miren eso! ¡Se ve como un helado de verdad! Y hay muchos otros helados falsos que también pueden hacer. ¿Qué tal un helado de chocolate con salsa de fresas? Que fue hecho pintando las bolas de esponja marrón y vertiendo pintura rosa encima. ¿O qué tal un helado de vainilla con salsa de fresas? Con decoración de pastel de chocolate. ¡Helados falsos que lucen tan bien que ya me dio hambre! Así que intentaré comerme uno una vez más. Esta vez sí que no se me caerá. No hay nadie por aquí. Solo yo y ustedes. No hay ni cáscaras ni nada en el suelo. ¡Nada podrá detenerme ahora! ¡Hora de irse! ¡Hora de irse! Es todo por ahora. Mi tiempo de trabajo ha terminado. Pero el suyo acaba de empezar. ¡Nos vemos! ¡Es hora de meter todo esto de vuelta a la caja!